1, 2, 3, 2, 1, 3 Esa notaron otro gol, hijos de la verga Estoy cagado con esta culera Pero no hay pedo, hijo de perra Si no me desquito con ellos Me voy a desquitar con esta mierda Si wey, sabes que en esto siempre se me calla Solo eres un rapero Y siempre de pantalla Que te desquitas, te vienes de verguero Que sea bullying, te vienes a desquitar De tus traumas en las pantallas ¿Eso qué, güey? ¿Te sientes que eres la mera verga? Sabiendo que tus rimas ores tanto a los culeras No mames con la princesa, soy guerrero de los unos Vengo a tumbar barreras Escucha, como siempre le meto la actitud Te demuestro que en freestyle siempre traigo la virtud Que tú eres la princesa, yo soy príncipe en Super Saiyajin Con eso de que tengo sangre azul ¿Qué guerrero? ¿Y tú? ¿Me quieres ver guerrear? ¿Te quieres poner verga sobre el instrumental? Lo que le caga a los pendejos, que lo comience a vergueriar Digo las cosas que sabes más, no quieres escuchar Ella escucha, siempre puedo ser tan potente Mi estilo solamente siempre ha sido contundente Que te verguereo y te culeas Porque los culos son culos cuando el problema está de frente Uy, pinche, rapero, idiota, neta ¿Y piensas que tú serás mi movia? Tú no eres un culo, eres mi perro Y yo soy Jack el destripador matando enfrente de tu novia Ella escucha